Primero que nada, agradecerles su presencia en esta cuarta sesión del ciclo de conferencias que integran este curso de Cine y Cultura de México de los siglos XX y XXI, como les dije al principio, pues también un poquito del XIX, en el que estamos revisando en esta primera parte que hoy concluimos, pues el desarrollo del nacionalismo en el cine mexicano, las expresiones que esta ideología tuvo a lo largo de prácticamente ya casi un siglo, cuando se empiezan a representar en las pantallas de cine estos elementos que posteriormente van a terminar constituyendo los elementos básicos, distintivos de esta ideología que permeó. Y de alguna forma sigue estando presente, aunque de una manera distinta, en el desarrollo de la cinematografía de México. Hoy precisamente vamos a hablar de esta última parte, de lo que podemos llamar el ocaso del nacionalismo en el cine mexicano. Pero a este ocaso, y al hablar de historia no podemos evitar de repente caer en los lugares comunes del desarrollo lineal de la historia. Al estar revisando este material y estos fragmentos de películas que voy a compartir con ustedes, pues creo llegar a la conclusión de que más que un ocaso podemos hablar, aunque así titulé la conferencia del día de hoy, el ocaso del nacionalismo del cine mexicano, podemos hablar de ciclos en los que la ideología nacionalista es presentada, representada, vista con ojos críticos, con posturas que a lo largo de la historia han intentado plantearla de diferente manera, incluso cuestionarla, rebatirla, y localizo varios momentos en la cinematografía mexicana que permiten encontrar estos ciclos, y hoy voy a compartir en este par de horas algunas de las reflexiones a las que he llegado con este análisis. Voy a compartir la pantalla de la presentación, que ahora sí yo espero que ya esté cargada por completo, y como les comentaba, pues, el título de la sesión es el ocaso del nacionalismo en el cine mexicano, y vamos a hablar particularmente de la conjunción de factores. Aquí se dan cita definitivamente factores de tipo histórico e ideológico, pero no exclusivamente. También hay elementos que están muy ligados a la forma en que se configuró el cine mexicano como industria cultural. Creo que en alguna de las sesiones anteriores lo mencioné y hoy lo voy a subrayar. El cine mexicano como industria ha estado ligado, pues, casi a lo largo de toda su historia a los devenires políticos del país. Particularmente ha sido una industria que ha dependido en gran manera de esfuerzos gubernamentales, que ha estado regida también de una forma a veces muy estricta, a veces no tanto, por reglamentos, por leyes, de tal forma que es muy difícil separar a la cinematografía de los asuntos políticos de la nación. Y precisamente esta difícil separación es la que me ha llevado a concluir que más que un ocaso podemos hablar de ciclos históricos que se cumplen, no necesariamente de forma, que podemos decir, predecible. Incluso el primer de estos ciclos se presenta muy pronto en la historia del cine mexicano. Bueno, hay desde el punto de vista ideológico, pues, una crítica que señala que el nacionalismo mexicano siempre abrevó en las fuentes de la historia nacional, en los mitos que fundaron a la sociedad, que una sociedad que ha siempre buscado inspiración en el pasado para expresar esta identidad del presente y proponer el rumbo futuro. Y de nuevo me remito a Aurelio de los Reyes, que señala que algo que es innegable, que el nacionalismo del cine mexicano, pues, fue ante todo un movimiento fuertemente conservador y moralista. Un movimiento que trató de preservar una supuesta defensa de la soberanía nacional, recurriendo a los elementos del pasado, negando los cambios que la revolución había ofrecido y que de alguna manera había operado en la sociedad, y tratando de defender un orden establecido, de tal forma que se creó, pues, un imaginario romántico que pudimos ver, pues, en las películas, claramente en las películas de Emilio Fernández, pero no nada más en las de él, sino en el cine de Fernando de Fuentes, incluso de un pionero que es muy poco recordado hoy en día, Miguel Contreras Torres, quizás uno de los primeros directores de cine en México que abordó desde la época muda del cine, estos aspectos que configuraron el nacionalismo fílmico del cine, antes incluso de la enorme influencia que ejerció la película inacabada de Sergei Einstein, y por supuesto Juan Bustillo Oro, Chan Urueta, y prácticamente todos los directores de la llamada época de oro del cine mexicano, e incluso la única directora que tuvo una trayectoria, pues, de más de una película que fue Matilde Dandetta, también recurrió al discurso nacionalista en sus películas, ¿no? Y estas películas lograron, como podemos ver, conectarse profundamente con estos procesos de construcción de la identidad colectiva de la nación, de tal manera que, pues, generaciones de mexicanos aprendimos no nada más en los libros de texto, sino también en las películas, y posteriormente en el pase de estas películas por la televisión, a contarnos nuestra historia, ¿no? De alguna manera, el cine contribuyó a establecer esta narrativa oficial, sancionada, por supuesto, desde el poder, ¿no? Pero al mismo tiempo que se presentaba esto, e incluso con los mismos protagonistas de esta historia, vamos a poder encontrar algunos ejemplos que contradicen este discurso nacionalista hegemónico, que podemos encontrar en películas, incluso que no son de corte histórico, hemos visto películas, de alguna manera nos remiten por su trama, por sus historias, a las épocas revolucionarias, al porfiriato, pero incluso en comedias, en el llamado cine de Arrabal, en el cine de Cabaret, podemos encontrar incluso esos elementos nacionalistas. Por eso, cuando se presentan aquellas obras cinematográficas que cuestionan el nacionalismo, resulta, pues, hasta cierto punto extraordinario, ¿no? Y precisamente las primeras obras que les voy a presentar se estrenaron, se produjeron y posteriormente se estrenaron en un momento que incluso podíamos determinar como previo al desarrollo de la llamada época de oro del cine mexicano. Yo localizo en esta reflexión que hago, tres momentos de la historia en el que el cine mexicano ha cuestionado fuertemente al discurso nacionalista oficial. Estos momentos coinciden con cambios de dirección en la política nacional. El primero de estos momentos, que es el que vamos a revisar a continuación, sucedió durante los primeros años en que la industria del cine mexicano estaba configurándose como tal. Son años en donde los historiadores insisten, y quizás por eso, estas películas lograron ser filmadas y posteriormente estrenadas. Los historiadores coinciden en que son épocas, son años de experimentación. Experimentación tanto en la forma como en los contenidos. Es una época no muy extensa, que abarca desde el estreno de la película Santa, la segunda versión, porque la primera fue una película muda, pero la primera hablada que da inicio simbólico a la industria del cine mexicano. La película que muchos señalan como el parteaguas para hablar de un nacimiento del cine mexicano como industria. Y eso sucedió por ahí de marzo de 1932. Y este periodo se extiende hasta el éxito en taquilla de allá en el Rancho Grande, que sería más o menos a mediados de 1936. Es un periodo de cuatro años, que podría parecer muy breve, pero que dio como resultado una serie de obras, entre ellas, por ejemplo, La Mujer del Puerto, de Arcadi Beutler, y Rafael Sevilla. Janitzio, que ya vimos algunas imágenes de ella y la estuvimos comentando hace unas sesiones. Dos monjes, de Juan Bustillo Oro, que es un experimento más estilístico, influido fuertemente por la expresión de Onini, El terror de Chicago, que es una película de gánsters, dirigida por un uruguayo nacido en Europa, en Europa del Este, que tuvo una carrera internacional muy interesante, José Bor. En fin, o sea, toda una serie de películas pioneras que no marcan un derrotero particular. Y en este contexto es donde se filma la denominada trilogía de la revolución que dirigió Fernando de Fuentes, antes de dirigir allá en el Rancho Grande. Obras de las cuales de Fuentes se sentía muy orgulloso y que integran en su conjunto, pues, uno de los principales aglutinamientos de obra fílmica más importantes, me atrevería a decir, de la historia del cine mexicano. Son tres películas estrenadas casi en secuencia. El Prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Títulos, sobre todo El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, muy famosos, muy mencionados. Quizás en nuestros tiempos ya muy poco vistos. Y aprovecho también para comentarles que estas películas, así como hace algunas semanas presenté un fragmento de la reconstrucción que la Filmoteca de la UNAM hizo de Tepeyac, también han sido restauradas y también están disponibles para ser revistas en YouTube con una calidad de video muy elevada. Entonces, me parece muy afortunado que tanto la Filmoteca como la Cineteca Nacional hayan, pues, decidido poner a disposición del público obras que, pues, difícilmente se podían ver si no era acudiendo a esas instalaciones o bien en algún momento sacaron DVDs. Nunca sacaron las películas en Blu-ray. Y creo que es una oportunidad muy buena de revisarlas porque además de estar muy vigentes, la calidad visual, sonora de las películas es bastante elevada. Y hoy, precisamente hice un descubrimiento de otra que les voy a mostrar a lo largo de esta sesión, que hace pocos meses no se conseguía ver restaurada y que ahora la Cineteca Nacional la ha puesto en restauración. No voy a mencionarles el título para darles un poquito la sorpresa más adelante. El segundo bloque de películas, el segundo momento de revisionismo del discurso oficial, lo localizo en un periodo también muy breve de tiempo, a fines de los años 50 y los primeros años de la década de los 60. Con la filmación y no estreno, porque aquí estamos hablando de tres filmes que no fueron estrenados formalmente y por lo tanto fueron censurados en su momento. Me refiero al Brazo Fuerte de Giovanni Corporal, que se debió estrenar en 1958 y se estrenó finalmente en 1974. La Sombra del Caudillo, que también es un título muy famoso y poco visto, que logró ser estrenado, incluso participó en un festival de cine en lo que entonces era Checoslovaquia, de la película de Julio Bracho de 1960 y que finalmente después de muchas vueltas terminó teniendo un estreno un poquito desangelado en 1990. Y Rosa Blanca, esta película de Roberto Gabaldón de 1961, que sí fue estrenada formalmente 11 años después de su estreno original, o de su fecha de estreno original, y que incluso fue premiada como estreno de 1972, pero que sí había sufrido pues un acto de censura en su momento. Este segundo periodo entonces coincide con la aparición de un fenómeno en el cual el gobierno mexicano se vio inmiscuido de manera directa, que es la Guerra Fría, particularmente la compleja y difícil relación política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por el tema de Cuba. Y pues de alguna manera este enradecimiento de la política internacional y que México no deja de ser un escenario de esta política internacional, afecta a estas películas, a estos proyectos cinematográficos de cierta manera, y pues constituye un contexto que puede ayudar a explicar, entre otras razones, por qué no fueron estrenadas. Finalmente, el tercer momento, que es más reciente y que muy seguramente todos ustedes recuerdan, lo localizo al principio de este siglo, entre 1999 y 2000, con el estreno de La Ley de Herodes, de Luis Estrada, y que podemos extenderlo al resto de su filmografía. A partir de La Ley de Herodes, Luis Estrada pues empezó a ser como una especie de narrador de los sexenios, en tono irónico, en tono de humor negro, y así dedicó una película al foxismo, al periodo de Vicente Fox, titulada Un mundo maravilloso. El infierno de 2010 retrata pues, como su título lo indica, esta descomposición social ligada al narcotráfico, y pues en años más reciente, la dictadura perfecta, que también se asoma críticamente al periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre estos tres periodos también localizo algo que me parece interesante, porque se ha discutido mucho sobre el cine del sexenio del presidente Luis Echeverría. Ahí les pediría, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, porque estoy escuchando ahí voces, y este, muy en el fondo. Gracias. Les decía que durante el sexenio del presidente Echeverría, se estrenaron algunas películas con visiones críticas hacia temas políticos. El periódico de Echeverría ha sido estudiado por muchas personas, académicos, historiadores, que en su mayoría han coincidido en señalar que se podría denominar a ese periodo una segunda época de oro del cine mexicano. La calidad de las películas que se filmaron, los temas y los tratamientos que se le dieron a estos temas, fueron, pues, para la época, considerados, pues, de una gran innovación, de una forma, pues, muy innovadora, y sobre todo, dan la apariencia de una gran libertad creativa, ¿no? Sin embargo, también, y creo que eso se ha estudiado muy poco, se ha revisado con, falta revisar con ojo más crítico ese periodo desde mi punto de vista, no deja de ser un cine de producción estatal. La mayoría de las películas célebres tuvieron como principales fuentes de financiamiento al propio gobierno mexicano. Desde 1972, con la filmación de la película El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripse, el gobierno de Luis Echeverría y, pues, la participación de su hermano, el actor Rodolfo Landa, o Rodolfo Echeverría, como director del Banco Nacional Cinematográfico, pues, promovieron la incorporación de directores talentosos, jóvenes, que muchos de ellos egresados de las primeras universidades en donde se enseñaba a hacer cine en nuestro país, particularmente el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el popularmente llamado CUEC. E incluso en 1975, el gobierno de Echeverría funda el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela Nacional de Cine del país hasta la fecha, ¿no? Entonces, películas de alguna forma financiadas por el gobierno parcialmente o totalmente, pues, sí, son películas que se asoman críticamente al pasado, pero al mismo tiempo nunca critican al presente. Y, pues, de alguna forma esta incorporación de talento artístico sirvió para el régimen, le sirvió mucho al régimen, primero para hacerse de mano de obra calificada para, hay que recordar, digo, muchos de ustedes son muy jóvenes y no vivieron esa época, yo la viví de niño, pero el gobierno de Echeverría invertía muchísimo en imagen. Entonces, se hacían documentales de sus giras, se televisaban y se filmaban los incontables trayectos que el presidente y su comitiva hacían por todo el mundo con este llamado a ser líder del tercer mundo. Y entonces, las compañías productoras que se configuraron, Conacine, Conacite 1 y Conacite 2, tenían funciones estratégicas. Por ejemplo, Conacite 1 y Conacite 2 estaban dedicadas precisamente a filmar ese material, por un lado, de promoción de imagen y, por otro lado, campañas de salubridad, campañas de servicio social, que luego se transmitían a través de los canales de televisión o se exhibían en las pantallas de cine, porque en aquella época también se hacían noticiarios para cine, ¿no? Y Conacine era la empresa en donde se producían las películas narrativas, ¿no? Entonces, estamos ahí ante el aprovechamiento de talento, el dar cierta libertad a los creadores, pero también con una restricción bastante importante. No en balde, todas estas políticas se derogan en el sexenio posterior. Cuando entra al poder el gobierno de José López Portillo y su hermana, Margarita López Portillo, es nombrada directora de Radio, Televisión y Cinematografía y entonces todas las políticas del sexenio anterior se van derogando. Algunas de las empresas como Conacine y creo que Conacite 2 no desaparecieron hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es quien termina de, pues, transformar la industria cinematográfica nacional apoyándose de la formación del Instituto Mexicano de Cinematografía, que había entrado en funciones en 1983 durante el gobierno de Miguel de la Madrid. A partir del gobierno de Salinas de Gortari es cuando se modifica, el Congreso modifica la ley federal de cinematografía que estaba vigente desde el sexenio de Miguel Alemán. Hoy vamos a hablar de esa ley de la época de Miguel Alemán y esa ley rigió al cine mexicano a lo largo de más de 40 años, desde 1949 hasta 1992. La segunda ley no fue del agrado de muchos y se volvió a transformar en 1998 y esa es la ley que actualmente rige a la cinematografía mexicana, tiene ya 22 años de existencia, ya está llegándole un poquito a la primera, pero, este, digo, doy todos estos datos para contextualizar la enorme importancia que ha tenido el papel de los diferentes gobiernos en la producción fílmica mexicana, sean estas películas producidas por inversionistas privados o por el propio gobierno, ¿no? Como decía García Riera en una de sus obras, Emilio García Riera, en los años 70 el cine mexicano terminó transformándose en algo que solamente existía en los países comunistas, que era el cine de completa producción estatal. Eso es una frase muy dramática porque en realidad el cine de inversión privada nunca dejó de existir. Lo que pasa es que se fue a otros lados. Hay una famosa entrega de los premios Ariel, que en aquellos años de Echeverría estaban tan politizados que se llevaban a cabo la entrega de premios en Los Pinos, en la residencia presidencial, y un larguísimo discurso de Echeverría en 1975 termina con la frase de Luis Echeverría dirigida a los productores privados que estaban ahí sentados en primera fila frente a él, diciéndoles que se vayan de la industria, que si no quieren trabajar de la forma en que están trabajando, que se vayan a cuidar sus negocios de viudas. Y entonces a partir de ese momento, bueno, pues los inversionistas privados le hacen caso y se dedican muchos de ellos a obtener grandes, enormes ganancias haciendo películas que fueron muy populares y que constituyen pues una parte de la historia del cine mexicano que muchos lamentamos, pero que por otro lado, pues también hay que entenderla que fue una etapa de cine muy alimenticio. Me refiero al cine de ficheras, al cine de albures, al cine de indocumentados, de personajes que indocumentados, no al cine hecho por indocumentados, sino al cine sobre personajes indocumentados, al cine de los años 70, de los años 80, que estéticamente era horrible, pero que fue muy comercial y se vio mucho, ¿no? Este es un cine que a nadie le gusta estudiar porque es un cine muy feo, pero que es pues una estrategia interesante, ¿no? Porque muchos empresarios sobrevivieron a este, pues dentro de la industria durante todos esos años, más de dos décadas, haciendo estas películas. E incluso algunos empezaron haciendo esas películas y luego se volvieron grandes empresarios de la cinematografía. Bien, pues entonces todo este panorama, y aquí hay algunos títulos mencionados, Red México es urgente, de Poleduc, El principio, de Gonzalo Martínez Ortega, Calzón sin inspector, de Alfonso Adau, Las Fuerzas Vivas, de Alcoriza, Canoa, de Felipe Casales, en fin. Voy a tratar pues de hacer una presentación más basada en los ejemplos, porque yo sé que también es un cine que difícilmente se ve, a pesar de que por ahí está este cine político, este cine de crítica social, y este cine, pues que quiero compartir con ustedes como una serie de reflexiones sobre, podríamos llamarle aquí el no nacionalismo del cine mexicano de diferentes tiempos. Y vamos a empezar con la trilogía de la revolución. Este de tríptico de películas que, como ya mencioné, se consideran en conjunto como uno de los cuerpos de obra más importantes del cine mexicano. Fíjense que, sobre todo, vámonos con Pancho Villa, adquirió una relevancia importante hacia el 1964-65, cuando vino a México George Sadul, que era el director de la filmoteca, de la Cinemateca Francesa. Sadul fue invitado a venir a México, en ese momento no existía, por ejemplo, la Cineteca Nacional, pero tuvo la oportunidad de revisar archivos, de revisar una historia del cine mundial, que de hecho está publicada y se sigue editando. Muy famosa esta historia del cine mundial. Creo que la editorial del siglo XXI, si mal no recuerdo, es la que tiene los derechos de reproducción de la historia del cine mundial. Y ahí, en esa visita a México, Sadul descubre, para el mundo, vámonos con Pancho Villa. Era una película que para 1965 había sido un poco olvidada por la historia, y entonces la recupera Sadul, la pone de moda, digamos, ¿no? Los historiadores que estaban en aquellos momentos y los críticos de cine que están empezando a surgir, como Jorge Ayala Blanco, el propio García Riera, en fin, o sea, toda esta generación que marcó también la historiografía del cine mexicano desde los años 60, la celebran como la mejor película del cine mexicano. De hecho, esto de las listas de las 100 mejores o de las 10 mejores, que en México no es un ejercicio muy frecuente, se llevó a cabo por única vez en 1994 por una iniciativa de la revista Somos, una publicación de Televisa de aquellos años, en donde votaron diferentes creadores, creadoras, guionistas, actores, actrices, directores, obviamente, fotógrafos, o todavía vivía el maestro Figueroa, e hicieron una votación semejante a la que se lleva a cabo cada 10 años, promovida por la revista Sight & Sound, revista británica, que desde 1952 publica esta lista de las 10 mejores películas. Ahorita ya la lista ya es de las 100, 300 películas y hay una lista de críticos y una lista de historiadores. El caso es que en el caso mexicano, que es el único ejercicio que se ha llevado a cabo hasta la fecha S, se votó y de nuevo, vámonos con Pancho Villa, ocupó el primer sitio para estos votantes especialistas en el cine mexicano. En segundo lugar quedó Los Olvidados y en tercer lugar quedó el compadre Mendoza, también de Fernando de Fuentes. O sea, dos de las tres películas de la trilogía de la Revolución están en primero y en tercer lugar de esa lista de las 100 mejores del cine mexicano. Claro, es las 100 mejores de 1994 y pues a esto de las listas hay que tenerle pues su respeto, ¿no? Porque son a final de cuentas visiones que con el paso del tiempo se pueden transformar. De hecho, yo me atrevería a asegurar que quizás si se volviera a hacer ese listado, es probable que Los Olvidados ocupase la primera posición porque 10 años después Los Olvidados, promovida por la Finoteca de la UNAM, fue pues incorporada al registro de la memoria, el patrimonio universal de la, el patrimonio de la memoria de la UNESCO. Un registro que la UNESCO tiene de diferentes formas de patrimonio, más bien materiales. Hay otro registro de las inmateriales y otro registro de las naturales, pero en este registro, en donde hay películas, hay pocas películas, una de ellas, la única hablada en español, la única latinoamericana y la única mexicana es Los Olvidados de Luis Buñuel, que forma parte de este registro de la UNESCO desde el año 2003. Entonces, yo pienso que si se volviera a votar en estos años, quizás Los Olvidados ocuparía el primer sitio. Bueno, pero esto es, las trivias, no es como los premios Oscar o cualquier tipo de premios, ¿no? Pero bueno, vámonos a ver un poco de este material. Y sobre todo, este, lo que, lo que sigue, lo que sigue, pues me atrevería a decir, asombrando, digamos, hasta cierto punto, las películas no han perdido vigencia, es por el grado de libertad que parecen emanar sus imágenes. Para una época tan cercana a la revolución, para una época en que los revolucionarios todavía estaban en el poder, parecería muy difícil de creer que estas películas que cuestionan diferentes aspectos de la revolución hubieran podido ser filmadas y mucho más estrenadas, ¿sí? Y algo que tienen las tres películas, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, es que las tres narran el desencanto de la revolución, el desencanto de los revolucionarios y también están contadas desde la perspectiva de los vencidos, no de los vencedores. No es la revolución triunfalista que vendría posteriormente con, por ejemplo, con Enamorada, ¿no? En donde, a pesar de que los revolucionarios se tienen que retirar de Cholula, se retiran con dignidad y con aplomo y no es ese cine que filmarían luego Ismael Rodríguez en La Cucaracha o el propio Emilio Fernández, ¿no? Voy a dejar aquí de compartir pantalla para pasar entonces al video. Voy a cerrar aquí algunas pantallitas que están abiertas y también voy a leer los comentarios, porque he visto que hay muchos comentarios, pero aquí con las pantallas a veces uno se enreda un poquito y no quiero perderla, que se caiga la transmisión. Entonces, primero para compartir hay que abrir el video, ponerlo en cue y llamar acá en el Zoom al compartir pantalla, señalar el video, poner que el audio esté puesto y apagar mi cámara y apagar mi micrófono. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué será? Sí, es de un eugenio. Voy a avisarle al patrón. ¿Serán los zapatistas o los del gobierno, don Rosalino? Me da lo mismo, aunque ahora tengo algo bueno para los zapatistas. ¿Quiénes son, Jerónimo? Zapatistas, patrón. El propio don Eufemio y su gente. Al pelo. Que preparen en el patio la guardiente y la barbacoa. Muchas tortillas, ¿eh? Que vendrán muertos de hambre. Y su pulquito para alegrarlos. Ándale, ándale pronto. Está bien, patrón. De al oeste, a tenógeno. Zapatistas. Pues que viva zapata, don Rosalino. De al oeste, a teno. ¡Buenco. ¡Buenco! ¡Buenco! ¡Viva, Emiliano Zapata! ¡Viva! 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 ¡Qué gusto, general! Ya sabe que viene a su casa, ¿eh? Me falta que me estaba haciendo, don Rosalío. Traigo rendida a mi gente. No se preocupe, general. Ellos tengo un banquete con aguardiente y pulque en abundancia. ¡Todo por los soldados de la Revolución! ¡Gracias, Rosalío! ¿No conoce aquí al general Felipe Nieto? No más de nombre, pero mucho. ¿Quién no ha oído hablar del general Nieto? Yo también lo conozco mucho, don Rosalío. Ya me andaba de ganas de venir a Santa Rosa para chocarla con el mejor amigo de la Revolución. ¡Eso! ¡Pase! ¡Pase en general que vendrán ahogándose de sed! ¡Oh, Trinidad, vete con Jerónimo y que me atiendan muy bien a los muchachos! ¡Vamos! ¡A bien, patrón! ¡Viva! 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 El Compadre Mendoza está basada en un cuento de Mauricio Magdaleno. Si recuerdan la sesión pasada, Mauricio Magdaleno fue el escritor que integró el equipo artístico alrededor de Emilio Fernández en las películas que él filmó, pues principalmente para los proyectos con Dolores del Río. y posteriormente ya cuando se deshizo esa empresa, esa productora que organizó el productor Agustín J. Fink, continuó colaborando con Emilio Fernández. Mauricio Magdaleno no nada más había sido guionista, sino había sido también novelista. El Compadre Mendoza es un cuento que él escribió y además un revolucionario, o sea, un participante en la revolución, ¿no? En el caso de Vámonos con Pancho Villa estamos también ante la adaptación de una obra literaria escrita también por un ex villista que incluso participa en la película como actor. es uno de los leones de San Pablo, que es este grupo de entusiastas villistas que se incorporan al ejército de Pancho Villa para pelear al lado de su jefe, se convierten en dorados de villa y posteriormente van sufriendo diferentes bajas y posteriormente, pues, decepcionándose algunos de ellos del proceso revolucionario. Voy a compartir a continuación este video o este clip de video de Vámonos con Pancho Villa para poder hablar de las dos películas ya en su conjunto. Vámonos con Pancho Villa, a diferencia del Compadre Mendoza, es una película que tuvo un apoyo fundamental del gobierno mexicano del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Y hay, pues, hay una razón también importante para considerar a Vámonos con Pancho Villa como una, quizás, la primera superproducción del cine mexicano. De hecho, el fragmento es un poquito largo para que puedan ustedes apreciar la magnitud de la obra, cómo pasamos de una escena íntima con dos actores, una escena de diálogo, una escena muy importante del desarrollo de la película, a una escena épica en donde el despliegue de tecnología de aquellos años pues señala que había un presupuesto grande facilitado en la mayoría mediada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Vamos a ver a continuación el ejemplo de Vámonos con Pancho Villa. ¡Arriba, muchacho! ¡No es que están tocando reunión! ¡Nos vamos para Zacatecas! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás malo? Tengo un dolor aquí muy fuerte, como si se me quisiera abrir la cabeza. A ver... Pero si no tienes nada, hombre, estás más feo que una lechuga. Ándale, vámonos para la estación. Con el aire del camino te compones, ándale. Oiga, don Tiburcio. ¿Qué? No es que yo quiera bajarme. Usted me conoce. Y yo con usted voy a donde se pinte. Pero... ¿no cree que ya es bastante? ¿Que ya es bastante qué? Pues nada, pero... Mire usted, éramos seis cuando sabíamos. Y ahora quedamos dos. La revolución ya no tiene pierde. ¿Para qué seguimos aquí? ¿Para que nos maten mañana como a Máximo o a Rodrigo o a Espinosa? Mira, muchacho, ya sé lo que te pasa. Estás así por lo del panzón y es muy natural. No, don Tiburcio. Déjame hablar. ¿Tú crees que yo no lo he sentido? ¿Que no quiero darme de topes en la pared por haber consentido la estupidez esa de la cantina? Pero lo hecho ya no tiene remedio. Nosotros no podemos dejar la revolución. No podemos dejar al jefe. Pero si ya no nos necesitan. Ahora que van a la cargada sobra gente. ¿No cree usted que hacemos más falta en San Pablo? Sobre todo usted. No, becerrillo, no. La revolución no ha terminado todavía. Apenas empieza. Ahora es cuando más nos necesitan. Mira, quítate esas tarugadas de la cabeza y piensa nomás una cosa. Eres de la escolta del jefe. Somos los dorados de Pancho Villa. ¿Vamos a dejarlo ahora en lo más duro de la pelea? ¿En vísperas del ataque a Zacatecas? No puedo pensar bien. Me duele tanto la cabeza. Pero puede que tenga usted razón, don Tiburcio. Pues claro que la tengo. Y ándele, dése prisa. Porque si no, no alcanzamos buen lugar en los carros. Ándele y adentro los de San Pablo. ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Villa! Así me gusta. Ándele pues. ¡Viva! ¡Viva Villa! 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 ¡Gracias! 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 La película se filma de acuerdo con varios estudiosos del cine de la época. Particularmente hay un investigador muy joven y muy talentoso mexicano que se llama Carlos Belmonte Gray, que radica en Francia y en México y hace investigación sobre ese cine de los años 30. Hay un intento de contrarrestar las imágenes que el cine de Hollywood estaba creando sobre el imaginario de la Revolución Mexicana, particularmente el éxito en taquilla que había tenido dos años antes, Viva Villa, de producción hollywoodense, que fue estrenada en nuestro país con bastante éxito en 1934. Viva Villa era una producción de Jack Conway y producida por un famoso productor que luego haría historia con lo que el viento se llevó, David O. Selznick. Para la industria de Hollywood, Selznick era un productor independiente, pero muy poderoso. O sea, es decir, no trabajaba con ninguna de las grandes empresas con la Metro Goldwyn Mayer, ni con Fox, ni con Warner Bros., pero al mismo tiempo tenía un poder inmenso. Entonces, la imagen de Villa en el cine, pues sobre todo en el cine extranjero, había sido, pues en particular, marcada por los acontecimientos de 1916, cuando las tropas villistas habían invadido el territorio estadounidense y realizado la masacre de Columbus en Nuevo México. Entonces, hay un imaginario de Pancho Villa que en esos momentos el cine mexicano trata hasta en cierta medida de representar de una forma diferente. Pero es curioso que, vámonos con Pancho Villa, aunque ese Villa no es un personaje sanguinario, ni es el bandido cruel que retrata el cine de Hollywood, no deja de ser un personaje tremendamente ambivo, tremendamente convenciero, muy orientado a proteger sus intereses y con un... no es el idealista que luego sería retratado en otras películas como la de Ismael Rodríguez, que fueron muy populares en los años 50, ¿no? Entonces, es en esos momentos de las decisiones políticas que tocan al cine, en que se entran en contradicciones de forma interesante y que tienen resultados como este, ¿no? Una película que, pues, 85 años después sigue tan vigente como en su época de estreno, ¿no? El prisionero 13, no la voy a mostrar porque hay poco tiempo, pero creo que también debe estar disponible, retrata las ambigüedades al interior de un periodo de la historia que también se ha estudiado muy poco, que es el periodo de Victoriano Huerta. Está protagonizada por un militar huertista, que, pues, de cierta manera entra en crisis ante los acontecimientos que se viven en la historia, ¿no? Es quizás la más modesta de las tres producciones, la primera de las tres producciones, y constituyen un parteaguas para, no nada más para el cine mexicano, sino para la carrera personal de Fernando de Fuentes como realizador, a quien se le atravesaría, casi como casualidad, el éxito impresionante que tuvo allá en el Rancho Grande. Y eso significó en su trayectoria otro parteaguas, porque a partir de allá en el Rancho Grande, Fernando de Fuentes va a desarrollar una filmografía más conservadora, menos crítica, más adecuada, adaptada a las condiciones de la industria del cine mexicano, que produjo grandes clásicos como Doña Bárbara, lo dirigió también, perdón, pero terminó, pues, haciendo un cine más convencional que este que les estoy mostrando, ¿no? En el que, por ejemplo, el retrato de la corrupción, de este hacendado, que lo mismo quita el retrato de los zapatistas, de Milano Zapata para ponerle a Victoriano Huerta, y que quiere quedar bien con todos, es muy, muy impactante, porque además no está representado el compadre Mendoza como un villano estereotipado. Es un personaje con muchos matices, es un personaje complejo. Creo que eso se debe mucho también a la base literaria de la historia, pero definitivamente la dirección, las actuaciones, el argumento contribuyeron a que estas películas, pues, puedan mantenerse vigentes, y, por supuesto, la mirada crítica que le dan hacia la revolución, ¿no? A partir de ese momento, pues, el nacionalismo mexicano, ya lo revisamos mucho en las sesiones pasadas, transita, pues, casi sin cuestionamiento, ¿no? Y es hacia finales de la década de los 50, cuando, pues, localizo otro de los momentos clave para comprender cómo el nacionalismo cinematográfico mexicano ha sido reiteradamente cuestionado en diferentes momentos, ¿no? Del zapatismo traicionado y del desencanto revolucionario, pasamos al brazo fuerte de la censura. Para esto hay que entender también un poco la conformación al interior de la industria misma del cine mexicano. En la época de oro se consolida no nada más el modelo industrial, sino también el modelo político al interior de la industria. Me refiero al poder de los sindicatos, y lo digo en plural, porque el cine mexicano, a lo largo de su historia, tuvo varios sindicatos y particularmente dos sindicatos que se mantuvieron vigentes simultáneamente. El sindicato original, que era el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica, el STIC, fue motivo de conflicto en los años 40 por cuestiones de corrupción de sus líderes, y todo el aparato productor de películas, me refiero a los actores, los guionistas, los compositores, los escenógrafos, las maquillistas y los maquillistas, los diseñadores de la industria, en fin, todos los que hacían películas se retiran del sindicato. Hay incluso violencia en ese retiro, y se unen como gremio para formar un nuevo sindicato. Es ahí donde surge el liderazgo de estrellas como Cantinflas, más adelante Jorge Negrete, que serían de los dirigentes, bueno, también Gabriel Figueroa participó de manera importante en esa conformación sindical del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. La palabra que distingue a ambos sindicatos es una, de la industria es uno y de la producción es el otro. Y las siglas, pues obviamente es STIC y STPC. Ambos sindicatos entran en conflicto desde el nacimiento del segundo, y en esas historias que solamente en nuestro país suceden, es un laudo presidencial, es decir, la intervención directa del presidente de la República, en este caso de Manuel Ávila Camacho, el que intenta dirimir de una manera salomónica a las funciones de cada sindicato. Al recién creado sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica se le otorga el poder de hacer películas en los estudios, con los artistas, con los guionistas, con los directores, y al antiguo sindicato víctima de la corrupción, en donde se habían quedado los agremiados que no hacían películas, por ejemplo, desde las taquilleras de los cines hasta los de la dulcería, pasando por el chofer, en fin, todo el personal que no hacía películas, pero que sí trabajaba en la industria, se le da la capacidad, la autoridad de hacer cine, pero siempre y cuando no sean películas de ficción, que sean documentales, que no sean películas de largometraje, que sean de cortometraje, y no se pueden filmar en los estudios de cine, porque los estudios tienen, pues tiene, el derecho lo tiene el otro sindicato, ¿no? Esto, por supuesto, que nunca fue respetado desde que se planteó el famoso laudo presidencial de 1945, y entonces empiezan una serie de pugnas, el stick hace películas de manera clandestina, por decirlo de cierta manera, algunas de esas películas son censuradas, o más que censuradas, pues denunciadas, por no cumplir la regla, y de alguna manera, incluso películas que se hicieron muy famosas, aquí en Monterrey hay un caso, los pequeños gigantes, esa película sobre los niños de los bolistas, que fue la original película que retrató este acontecimiento de 1957 de la Liga Infantil de Béisbol, fue filmada en esas condiciones, es decir, podríamos llamarle hasta cierto punto una película pirata, porque se hizo rompiendo las reglas el acuerdo que incluso el presidente mismo había intervenido. Por eso, en 1949, finalmente, después de varios años de estar legislando, se establece, se sale a la luz la ley de la industria cinematográfica, y dos años después, se promulga su reglamento, o sea, los artículos que dicen el cómo se debe aplicar esa ley. Y ahí es donde entra este conflicto que voy a contar a continuación, que tiene que ver con la interpretación que se le da a ese reglamento de parte de quienes tenían en aquel momento el poder de interpretarlo, que era la Dirección General de Cinematografía que estaba anidada en la Secretaría de Gobernación. Un grupo de siete personas decidía si una película mexicana o extranjera se podía exhibir en nuestro país. Y no siempre los siete votaban, que eso es lo que suena también un poco extraño, ¿no? Las votaciones que se llevaban a cabo para decidir el estreno o el no estreno de una película no siempre fueron de manera general y recurriendo a todos los que debían votar. Hay casos en donde un solo miembro del comité tomaba la decisión. Y así funcionó la exhibición en el cine mexicano y la exhibición de cine nacional extranjero hasta 1992. Esto explica, por ejemplo, cuestiones como por qué en México no se estrenó la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo o por lo menos no se estrenó cuando se debía haber estrenado que fue hacia 1988-89 que eran los años en que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba a punto de restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Irónicamente, la última tentación de Cristo se terminó estrenando bajo el gobierno de Vicente Fox que pues era, hasta donde pensamos, un gobierno de derecha, ¿no? de este panista, ¿no? Entonces, este, la explicación de estas contradicciones no la tengo. Simplemente me parece que son ironías del destino, de los vericuetos de cómo las leyes en México se han aplicado de forma aleatoria, ¿no? Y han provocado casos de censura, pero también casos de estreno, ¿no? Y pues vamos a ver precisamente estos casos de censura que además están marcados o están pues de alguna manera cotados por porque se produjeron estas películas durante el auge de la Guerra Fría en México. La Guerra Fría en México tiene pues componentes muy interesantes porque la cercanía de México, Cuba y los Estados Unidos pues impide evitar que México se involucre en el conflicto que se desarrolló entre los Estados Unidos y Cuba a principios de los años 60. Hay muchas situaciones que explican esto. De nuevo, les voy a pedir, por favor, que si pueden apagar sus micrófonos como estoy oyendo aquí, como traigo los audífonos aquí, golpes de cosas. Gracias. En 1961 cuando se lleva a cabo la invasión de Bahía de Cochinos, el presidente, el expresidente en ese momento, Lázaro Cárdenas, toma un avión o está a punto de subirse un avión privado para volar a La Habana para pelear al lado de los revolucionarios, del gobierno revolucionario de Fidel Castro y es mandado a bajarse del avión por el ejército enviado por el gobierno de, en aquel momento, Adolfo López Mateos. Estamos también ante un conflicto interno ideológico de un ex presidente que con una capital política muy importante, con una participación política fundamental que entra en conflicto con el presidente en turno que además estaba en esos momentos enfrentado a ferrocarrileros, a médicos, a toda una serie de levantamientos sindicales que señalaban algo que era muy importante que ese famoso alinea, esa famosa alineación de los sindicalistas mexicanos al gobierno estaba resquebrajándose. Entonces, empieza a desarrollarse en los años 60 una paranoia que va a tener su explosión mayúscula el 2 de octubre de 1968 en los trágicos acontecimientos de Tlatelolco. Se empieza a desarrollar un imaginario basado en muchas informaciones contradictorias, confusas, algunas de ellas confirmadas, otras de ellas productos de la mitología que señalan que pues hay intentos de desestabilizar al gobierno mexicano y en algún momento pues estas figuras políticas llegan a temer que el próximo escenario de la guerra fría sea nuestro país. Por eso y que el cine estuviese pues supervisado desde la misma secretaría de gobierno que supervisaba los asuntos políticos del país, eso es una ironía que muchos historiadores señalan. En todos los países en donde hay una regulación cinematográfica gubernamental era la Secretaría de Cultura la que regía al cine. En México era un caso extraordinario donde el Ministerio del Interior o Secretaría de Gobernación era la que vigilaba a la cinematografía y de cierta manera sigue interveniendo. Hay más participación actualmente desde la fundación del CONACULTA y posteriormente la sustitución del CONACULTA por la Secretaría de Cultura en 2018. Las actividades cinematográficas se han trasladado a esa esfera pero durante décadas el cine mexicano estuvo vigilado por las mismas figuras que vigilaban la política interior y exterior del país. Incluso las mismas figuras porque varios de los secretarios de Gobernación como fue el caso de Gustavo Díaz Ordaz pasarían a ser posteriormente presidentes de la República el caso de Luis Echeverría también. Entonces no es extraño pues localizar en ese periodo casos de censura tan notorios tan abiertos como los que sufrieron estas tres películas y particularmente en algunos de estos casos que están documentados y hay registros de por qué se negaba el estreno a tal o cual película se aludía al yo le llamaría el famoso artículo 73 del reglamento de la ley de la industria cinematográfica al que me he referido entonces este imaginario del gobierno sobre la subversión promovida del extranjero afectó de cierta manera el estreno de estas películas por ejemplo esto es una interpretación personal y está desarrollado por mí en un artículo que publiqué hace menos de un año desde esta perspectiva haciendo ese análisis de cómo se interpretaba la ley cómo se interpretaba el reglamento quiénes lo interpretaban cuándo estaban dadas las decisiones las conclusiones a las que llego es que había una lectura rígida a conveniencia de ciertos incisos del artículo 73 porque el artículo 73 señalaba las razones por las cuales una película no debía ser estrenada en nuestro país por ejemplo una razón podía ser porque la película atacara a los cuerpos públicos colegiados al ejército o guardia nacional o a los miembros de aquellos y esta con motivos de sus funciones es una cita textual entonces de acuerdo si hacemos una lectura rígida de ese inciso del reglamento del artículo 73 pues la sombra del caudillo podía representar eso la sombra del caudillo nunca fue censurada oficialmente incluso fue permitida fue autorizada lo que sucedió fue que un grupo militar de generales de división pues se opuso al estrenar de la película aduciendo que se violentaba a la figura del ejército y nada de eso está registrado nada de esas declaraciones están registradas son este pues conclusiones a las que se llegan pero el caso es que la película estaba autorizada más adelante pasaría algo parecido con Rojo Amanecer que también se echaba en la bolita con no es que ya la autorizamos sí pero la autorización no está lista en fin en el caso de Rosa Blanca en la película de Gabaldón que trata sobre la época de la explotación petrolera que además pues es la figura de Lázaro Cárdenas la que sale enaltecida en un momento en donde Lázaro Cárdenas está haciendo un personaje incómodo para el gobierno de López Mateos y posteriormente de Díaz Ordaz pues eso se podía basar en el supuesto de que la película injuriaba a las naciones amigas a los soberanos o los jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país en este caso serían pues las empresas petroleras estadounidenses ahí los estadounidenses en Rosa Blanca quedan bastante mal parados son los villanos del cuento que además es una historia de Bruno Traven o sea no es una historia que se haya inventado este Gabaldón El brazo fuerte que es quizás la menos conocida porque además esa sí se hizo totalmente de manera independiente y luego el Stick participó en su producción es una película que ahorita les voy a mostrar algunas escenas pues nos recuerda mucho a películas que se hicieron posteriormente una película de humor negro irónica que pues digamos lo que podía acusarsele era que injuriaba a la nación mexicana aunque en el principio la película establece claramente que esto no es México o sea estamos en un país ficticio podía injuriar a la nación mexicana o a las entidades políticas del país al desprestigiar ridiculizar y propagar la destrucción de las instituciones fundamentales del país la verdad es que El brazo fuerte es una película que denuncia la corrupción lo mismo que han hecho muchas películas en años recientes lo novedoso era que era muy raro en 1958 que una película se atreviese a denunciar la corrupción otro detalle es que gran parte del personal que hizo la película o era extranjero o era militante del partido comunista o era ambas cosas entonces eso también influyó en una época en donde ser comunista o ser sospechoso de comunismo no era bastante bien visto y vamos a ver pues este fragmento esta es la sorpresa que tengo el día de hoy porque la Cineteca Nacional acaba de subir a YouTube la versión restaurada hermosa del brazo fuerte es una película es una película que se filmó en película de 16 milímetros y luego se pasó a película de 35 milímetros eso es un proceso muy delicado muy sofisticado restaurar ese material implica un trabajo realmente extraordinario cuando hice mi artículo no tuve la oportunidad de ver la película de esta manera porque este verla verla este pues era difícil y hace unos días acaba de estar disponible entonces pues les voy a compartir esta sorpresa para un servidor este de que ya es posible ver el brazo fuerte como debía verse o quizás incluso mejor de como se vio cuando finalmente la estrenaron en 1972 porque la película estuvo pues sin estrenarse más de una década y aquí va aquí está buena estación de camiones sí señor muy a la orden el brazo fuerte de todos modos no hay que negar que estos son de empuje sí hijo sí empujan cuando usted disponga comenzamos señor Ochoa sí al gran ingeniero para las próximas elecciones nuestro partido desea llegar al convencimiento de las mayorías por medio de las fuerzas vivas estupendo propósito a tal fin traigo el encargo de promover juntas con esos elementos ¿qué duda cabe? juntas un poco apartadas de nuestros conductos exclusivamente electorales dado el escaso tiempo de que dispongo pues mañana temprano debo seguir viaje nadie mejor que usted para ayudarnos a sus órdenes señor Ochoa muchas gracias para la mejor consecución de votos a nuestro favor a la hora necesaria tenga la gentileza de convocar a una junta donde asistan por ejemplo los cosecheros de tomate no es necesario aquí se refaccionan los de la jonjolí inútil también aquí se refaccionan a los cultivadores de maíz si no votan no hay cosecha a los propietarios de transportes eso es de aquí ¿qué hacer? reunirnos con el presidente municipal el diputado del distrito esos de acá salen pero la junta ¿qué informo yo al partido? estamos en junta señor estamos en junta es solamente una probadita de una de las películas quizás menos vistas y me atrevería a decir que más influyentes de este género de cine de sátira política porque y de nuevo aquí está pues una antecedente literario importantísimo el brazo fuerte está basada no abiertamente es una adaptación libre de una obra clásica de la literatura rusa que es el inspector de Nikolai Gogol entonces en esa historia un inspector bueno más bien un funcionario menor del gobierno zarista llega a un pueblo de Rusia y es confundido con un enviado del zar y entonces el pueblo que cree que es un enviado del poder más absoluto se rinde le rinde pleitesía a este figura que es un don nadie y termina convirtiéndose en el cacique del pueblo o sea esa es una historia que luego ha encontrado pues un arraigo muy importante en el cine latinoamericano porque muchas películas se han basado en una historia semejante no es quizás el brazo fuerte la primera pero sí además una película con una estética que ahí pudieron ver algunos elementos impresionante acompañada por grabados por esa fotografía de Walter Reuter que es muy impactante para haberse hecho en aquel momento y con recursos materiales muy limitados y creo que la restauración va a hacer apreciar mejor la película porque se conseguía ver en condiciones pues bastante paupérrimas y pues evidentemente el discurso de la película es tan ácido que aunque no está criticando al gobierno de México no está criticando ninguna figura reconocible es imposible no sustraerse ante la ironía ante estamos ahí ante el germen que luego va a florecer en la década de los 70 de una manera un poco todavía velada y que va a detonar en el cine de Luis Estrada definitivamente no podía existir en las películas de Luis Estrada sin el antecedente del brazo fuerte el caso de La sombra del caudillo es mucho más complejo La sombra del caudillo fue hecha como parte del sindicato oficial del cine o sea un trabajo del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica por un director consagrado Julio Bracho basado en una novela también ya consagrada pero ahí hay que aclarar la novela se editó pues a escondidas y se editó de manera clandestinal no a escondidas sino la novela de Martín Luis Guzmán tuvo su primera edición en Madrid a principios de los años 30 y para quienes no conozcan mucho de esa historia trata pues con personajes ficticios un episodio de la historia que podemos reconocer fácilmente durante el periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles es decir cuando la novela de Martín Luis Guzmán había sido publicada esos episodios de la historia tenían pocos años de haber sucedido en 1960 estamos hablando de 30 años después la película se lleva a cabo con apoyo del sindicato con apoyo del gobierno pero es después del estreno después de haber recibido un premio en el festival de Carlo Vivari después de regresar premiada cuando pues es víctima primero de una campaña periodística que la desprestigia o que la intenta desprestigiar y finalmente de este veto no aclarado de generales de división del ejército mexicano que estaban pues este molestos por el el papel que jugaba el ejército en esta traición es una historia de traiciones que que se cuenta en en la novela y que y que se reproduce en la película ¿no? a diferencia del brazo fuerte que finalmente pues tuvo un estreno tardío pero este en condiciones más o menos pues decentes La sombra del caudillo padeció el la censura más extensa de la historia del cine mexicano finalmente fue estrenada en 1990 bajo el gobierno de Salinas de Gordari también de una forma muy poco lucidora ¿no? Hay también hay cuestiones que no quedan claras como las copias de la película como donde se quedaron este se afirma que una copia la conservó durante un tiempo el presidente este López Mateos y que la donó a la universidad a la UNAM entonces en teoría esa es la copia que debía tener la filmoteca de la UNAM sin embargo la filmoteca tiene una copia diferente entonces ahí hay una serie de cuestiones que no han podido ser aclaradas y que difícilmente van a ser aclaradas con el paso del tiempo bien no me he olvidado de los mensajes del chat pero este como los ejemplos que son un poco largos entonces también no quiero que se queden sin ver aquí pues este fragmento de la sombra del caudio que también se puede ver no restaurada totalmente pero sí en una copia aceptable por redes sociales y se transmite por televisión en algunos momentos lo ha llegado a ver en canal 22 en canal 11 en los canales que tienen acuerdos con la filmoteca de la UNAM y con la Cineteca Nacional a ver permítame muy interesante relato sin duda pero niego la autenticidad de los hechos Hilario como funcionario y como hombre está por encima de esas pequeñeces y si yo le asegurase a usted que es verdad cuanto aquí se describe pues entonces creería que la pasión los llega y le recomendaría el camino de los tribunales pero a eso yo podría responder mi general que los tribunales para un hombre de la posición política de Jiménez son también pequeñeces no Aguirre no respondería a usted así porque esas cosas cuando yo gobierno no se dicen en mi presencia declaro abierta la sesión digo mi general Inés Aguirre luego al público de las galerías guarde con postura de lo contrario me veré en el peloso caso de ordenar que desalojen el recinto parlamentario tiene la palabra el diputado Mijares solo he querido subir hoy hasta esta tribuna para denunciar públicamente haciéndome eco de la voz de la nación entera la campaña de desprestigio tan villanamente desatada por el general Ayspuro actual ministro de la guerra contra su antiguo jefe y antecesor el señor general Ignacio Aguirre ¡Viva Ignacio Aguirre! ¡Fuera! ¡El señor general Ignacio Aguirre! Campaña sin otra mira que desprestigiara al ciudadano al hombre al por muchos motivos ilustre general que la nación entera señala como único candidato posible a la presidencia de la república denuncia esa campaña de injurias como simple y burda maniobra política inspirada en las pasiones bastardas de los partidarios de Hilario Jiménez Liputado Ricalde Liputado Ricalde Liputado Ricalde Liputado Ricalde Liputado Ricalde El sector obrero que me honro en representar en la más alta tribuna de la República piensa que el señor ministro de la guerra se limitó a denunciar la vida de Crápula, de Benalidad, de Francachelas, no sólo en sus cinco hogares, sino en casas de mala nota, como la de esta mujerzuela llamada por mal nombre, La Mora. ¡Biense a la nación los males que acarraría al país, la labor corruptora de un hombre como Ignacio Aguirre! No es la voz del sector obrero en la que hablamos, es la voz del hombre que ayer, pobre, parecía ser su guía, su representante, su líder, y que hoy, enriquecido, pretende arrastrarlo equivocadamente a respaldar la candidatura de un hombre como Hilario Jiménez. ¿Cuáles son los méritos de Hilario Jiménez para que lo respalde esa falsa voz del sector obrero? Todos los conocemos. Violencia, especulados, hazañas siniestras y toda una historia de insinceridad pública en que su falso agrarismo se traduce en misteriosas adquisiciones de haciendas y latifundios y su amor a las masas obreras en enriquecimiento propio. Sobran datos, cifras, fechas y nombres. ¡Viva el que no hay más libre! ¡Viva el que no hay más libre! No creo que los pecados que ha señalado la autorizada voz del sector obrero sean los peores del señor general Ignacio Aguirre. Yo los llamaría pecadillos. Simple revancha que su madurez pide a los años de juventud vividos en la trinchera de la revolución. Pecadillos que todos nos inclinamos, estoy seguro, a perdonar. Pero lo que no podemos perdonar, y hablo con mi voz campesina y agrarista, es la obra de corrupción del ejército emanado de la revolución misma, amenazando al país con una ola de sangre, si las fuerzas puras de la revolución, el campesino y el obrero, no lo respaldan para satisfacer su ambición de mando. Este es el gran pecado de Ignacio Aguirre. Desde el más alto puesto de caudillo en que la revolución y la nación entera lo colocaron, vio con su mirada de águila las maniobras oscuras del que iba a ser un traidor a los destinos de la revolución, de la república y de la patria. Y por eso lo ha señalado como merecedor del desprecio público. Siempre que se habla del águila, se piensa en su mirada. La mirada del águila. Y esa mirada acaba de atribuirse aquí mismo al caudillo. No voy a negarla. No hay duda que la tiene y que la ha puesto en juego. Solo quiero recordar que si el águila tiene mirada, también tiene garra. Y como ave de rapiña, cumple con su destino. He aquí lo que pretende cometer el caudillo desde el alto puesto que le dio la revolución. ¡Un acto de rapiña! Y porque el señor general Aguirre, hombre puro como hombre público, se negó a ser cómplice en esta rapiña, fue destituido como ministro de la guerra y enlodado después en una campaña infame. ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila! En cambio, ¿quién ha sido conservado cuidadosamente en su puesto? El hombre que sí ha aceptado esa rapiña, el señor secretario de Gobernación, Hilario Jiménez. ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila, Aguirre! ¡Aguila, Aguirre! Esto es lo único que quiero denunciar ante toda la nación! ¡La mirada de Águila, pero también las garras de Águila del caudillo! Y bueno, si pudieron notar, y eso sucede en varias películas en donde se representa a la figura de un caudillo, de un presidente del pasado, hay un intento claro porque la fisonomía del actor coincida con la del personaje, ¿no? Aquí estamos, el actor es Miguel Ángel Ferriz Padre y está interpretando un personaje basado en Plutarco Elias Calles. Entonces las fotografías de Calles y la recreación de este actor no dejan lugar a dudas que se está representando al general Calles, ¿no? Y aunque hay detalles de la película, como que la moda no coincide con la época de los años 20, no deja de ser un documento pues muy poderoso pensando en que estos temas difícilmente se planteaban públicamente y menos en una película, ¿no? Que pues tenía como destinatarios al público en general, ¿no? Quizás adolescentes y adultos, pero a final de cuentas no era a un público muy selecto, ¿no? Y me parece que también aquí hay que entender que el cine en aquellos años pues estaba considerado como un medio de comunicación de masas y a través del cual pues se había también adoctrinado a la sociedad y de cierta manera el temor de los, de quienes detentaban el poder de que estos discursos que no celebraban el discurso oficial pudiesen tener eco, sobre todo en una población que hay que entender que en los años 60 estaba más cercana a la Revolución Cubana que a la Revolución Mexicana. Parte de lo que, de lo que se ha estudiado con respecto al movimiento estudiantil de los años 60, particularmente del año 68, es que para esos años pues el referente de la Revolución no estaba en los trenes de Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Sino estaba en la figura del Che Guevara, de las camisetas con las imágenes del Che Guevara, la música de los Beatles, es decir, era un referente mucho más cercano e igualmente revolucionario, ¿no? O sea, la Revolución estaba viva en estos momentos, ¿no? Entonces, estos discursos eran vistos con recelo precisamente por un gobierno que tenía un temor de un proceso que se le fuera a salir de las manos, ¿no? Como definitivamente terminó sucediendo. Por eso es interesante y repito de nuevo la apreciación que muchos historiadores hacen del sexenio de Luis Echeverría como una época en donde se hizo el segundo mejor cine mexicano de la historia, ¿no? Sin embargo, yo, pues, esas apreciaciones las veo yo, las escucho, las leo con cierto recelo, porque si bien es cierto que hay un cine de calidad muy, muy, muy importante, que gracias a que se les abrieron esos espacios a estos jóvenes que la generación que debuta a finales de los años 60 y en el sexenio de Echeverría es la primera generación de directores de cine mexicano que estudiaron para hacer eso, que fueron a la universidad, que fueron al CUEC, que fueron a universidades extranjeras y que, pues, son figuras que todavía siguen en activo, ¿no? Como Arturo Ripstein, bueno, recientemente fallecido Gabriel Retes, también recientemente fallecido Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals, Marcela Fernández Violante, estamos, es toda una generación importantísima, ¿no?, de realizadores y realizadoras de cine mexicano que son la generación que antecede a una explosión, sobre todo, de directoras, en el caso de María Novaro, de Buzzi Cortés, de, este, a esa generación también pertenecen ya por derecho propio Cuarón y del Toro, en fin, o sea, estamos ante los primeros egresados de las escuelas de cine del país y del extranjero, entonces, por esa razón, este, me parece importante también señalar que la estrategia del gobierno de Echeverría funcionó, porque, si no, este, esos, esos realizadores se iban a convertir tarde o temprano en los críticos, este, de su sistema, y de alguna manera velada, este, podemos encontrar mensajes críticos hacia el poder, pero cuidándose mucho en las espaldas, ¿no?, porque evidentemente estaban en un, en un periodo en donde la figura presidencial, el partido hegemónico, pues, tenían un poder tremendo, ¿no?, este, y una concentración de poder tremenda, y estos realizadores y realizadoras, pues, estaban empezando sus carreras, y llegamos así precisamente a los años 70, y ahorita ya me puse a contestar algunos de los, de los comentarios del chat, y efectivamente ustedes han mencionado películas que, pues, hacen mucho sentido en esta, en esta charla, ¿no?, Alfonso Arau, con Calzón sin Inspector, efectivamente, está, está también inspirada en el Inspector de Gogol, es una, una interpretación incluso más literal, y, este, revisando los textos que tengo, este, acceso de Arau, encuentro que él también se queja de una cierta censura, aunque su película fue producida por el aparato gubernamental, y recibió estrenos muy, muy, este, él, él, en una entrevista narra cómo acompañó a, a la compañera María Esther Zuno de Echeverría, así le, digo, así le llamaban popularmente, la compañera María Esther, a una de las giras que ella hizo por su cuenta a Cuba, y que recibió ahí en, en La Habana un estreno, este, flamante, este, de mucha calidad, la película Calzón sin Inspector, cuando regresaron a México, la película fue enlatada un tiempo, y finalmente estrenada en condiciones así muy deplorables, es decir, se hacía también un poco este, este, este trabajo de, de, llevar a cabo la, la producción, llevar a cabo la película, pero luego, pues, no, no, no hacer el estreno, por lo menos de calidad. Este material de los años 70, que ya pertenece oficialmente al Instituto Mexicano de Cinematografía, ha tenido la fortuna de ser, pues, resguardado por esta institución, por la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y ha llegado a nuestros días en muy buenas condiciones de conservación. El IMSCINE ha tenido también, pues, la posibilidad de distribuirlo a través de DVD, a través de, por ejemplo, el canal de, de la plataforma de internet que se llama Filmin Latino, es un cine que está disponible, es un cine que está accesible, y que, pues, es un cine que ya va para su medio siglo, o casi medio siglo, pero que, pues, se conserva en condiciones bastante buenas, por no decir que en algunos casos espléndidas, ¿no? Y precisamente, bueno, pues, vamos a ver algunas imágenes de Calzón sin inspector. No, ¿pa' qué? Mejor no. Ay, don Calzoncito, con la ilusión que tienen los presos por conocerlo, Y con todo listo. Y con lo que nos ha costado. Sabe usted que soy alérgico, me das al fullido. Sí, no sea usted malo, don Calzoncito. Ándele. Bueno. ¡Ya viene el inspector! ¡El inspector! ¡El inspector! ¡El inspector! ¡El inspector! ¡Ya! Señor inspector, estos aplausos le murmuran. ¡Viajero! ¡Has llegado a la región más transparente del aire! ¡San Garabato! Donde decir constitución es decir gobierno. Y donde decir gobierno es decir constitución. ¡Gracias! Queridos colegas, ¿qué digo? Queridos colegas, ¿qué digo? También no tiene la culpa el indio, sino el que hace como que lo redime y a la hora de la hora puro jarabe de chivo, porque hay chivos y chivas. Así como hay ladrones y ladrones, unos porque roban y otros porque ladran más. O como dice la parábola, unos buenos y otros más buenos, pero para robar, o como quien dice organizados. Pues como se sabe, el ladrón grande se come al chico, y ladrón que roba al ladrón, si se descuida se va a cien años al voto con todo y chivas. Todo porque la justicia es ciega y no ve a quien agarra, pero bien que siente lo que recibe. Por lo que más va al ser cabeza de ladrón que cola de chivo. O como cuando Cristo rey, que aunque era rey estaba entre dos ladrones, y oyó que Dimas le dijo a Gestas, ¡qué falta de garantías son estas! Caray, qué buena organización han armado ustedes lo que se ha dejado. Muchas gracias. Ya todo el mundo se sabe retirar bien su papel. Si siguen así, en unos cuantos años van a poder retirar al pueblo a la vida privada. Junto con Mecánica Nacional y Las Fuerzas Vivas, Mecánica Nacional y Las Fuerzas Vivas, ambas películas de Luis Alcoriza, Calzón sin inspector, pues constituye una trilogía de películas que recurren a este humor negrísimo, a esta suerte de... También reminiscencia de Cantinflas, ¿no? Pero a diferencia del cine de Cantinflas, que recurría a la crítica del entorno inmediato, estas películas critican al poder supremo, ¿no? Y de ahí, pues, su tremenda capacidad de corrosión, ¿no? Por eso, creo yo... Hago la alusión de Cantinflas porque alguna vez me preguntaron, bueno, ¿por qué en esta historia del no nacionalismo mexicano Cantinflas se queda a un lado? No es que se quede a un lado, sino que la crítica social, que no nada más Cantinflas hizo, sino hicieron muchos actores y directores y actrices del cine mexicano clásico, iba dirigida a la corrupción de nivel inmediato, ¿no? Al policía, a la gente de tránsito, al funcionario menor, que evidentemente era criticable, sujeto de crítica y de castigo, pero muy pocas veces Cantinflas lo hizo muy tímidamente en películas como El Señor Ministro, Su Excelencia, dirigían su mirada crítica hacia el poder. Roger Batra diría, es que, bueno, eran personajes que estaban intrínsecamente ligados al poder, que eran parte del statu quo de la época, ¿no? De sus épocas. Este, ayer le escuchaba una entrevista con el heredero de María Félix, muy interesante, un personaje muy interesante de escuchar, y él decía que, bueno, pues las amistades de María Félix eran, pues, todo el statu quo cultural y político de sus épocas, ¿no? Este, la familia alemán, Emilio Azcárraga, en fin, Octavio Paz, estamos hablando de la inteligencia y el poder y el arte y el espectáculo ligados, ¿no? Entonces, esas críticas difícilmente se harían hacia estos personajes. Por eso, por ejemplo, el caso de Arau, este, podemos dar hasta cierto punto la explicación de cómo él posteriormente emigra a los Estados Unidos, no hace una carrera que podía haber desarrollado en México, a partir de películas como esta, y, pues, se desarrolla en otro contexto, ¿no? Y, efectivamente, o sea, esta película no existiría, sino por el genio de Eduardo del Río, de Rius, el creador de estos personajes de San Garabato, este, ese microcosmos de la, del, 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 del México profundo, ¿no? En donde, pues, él denunciaba esta corrupción a través de las, del, del formato de historieta, de cómic, desde los años 60, ¿no? Estamos hablando de un clásico de la, de la, podríamos decir, de la literatura mexicana, en un formato de historieta, ¿no? Y una figura muy importante para entender todo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, es una apreciación totalmente subjetiva, totalmente personal. La obra maestra del, del, del sexenio de Luis Echeverría es una obra de Luis, de, perdón, de, de Jorge Fons. Ay, no, no, perdón, discúlpeme. Es que estoy, son tantos los nombres que se me, se me revuelven. De Felipe Casals, que ya también algunos de ustedes han mencionado en el chat. Canoa. Canoa es, pues, una, una, el retrato de una tragedia reciente, que además también se convierte en una crítica política velada hacia el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, pero velada hasta cierto punto, porque la selección de reparto, el, el, el escoger a Enrique Lucero, este magnífico actor que hizo estos dos personajes, Enrique Lucero es como Roberto Cobo, con dos personajes pasó a la historia del cine nacional. Roberto Cobo lo hizo con el Jaibo de los Olvidados y la Manuela de Lugar Sin Límites, y Enrique Lucero lo haría con la muerte en Macario, y este sacerdote que interpreta en Canoa, que es, pues, también hasta cierto punto, el alter ego del presidente Díaz Ordaz, este, por lo menos en su, en su concepción de personaje, en la construcción del, del propio personaje, aunque esté interpretando a, a un, a un personaje que existió en la vida real, porque Canoa es la, la crónica de una tragedia, este, que no debió haber sucedido, ¿no? Y, y este, y que, y que sucedió en 1968 en el, en ese pueblo del estado de Puebla. Vamos a, a verla. ¿Cómo que no? Dos Domingos anunció el sermón. De aquí 15 días, gente se preparan. Parte lo dijo la misa, parte la noche. Invitó a todo el gente. Dice, mira, va a venir en 15 días. Va a pasar, pero ustedes listos. Va a venir la universidad, pero me viene a matar. Y el príncipe lo viene a matar. Por eso, el gente creyó. Ocho días después, otra vez lo anunció. Por eso el Señor quiere prevenir a los más humildes y queridos de sus hijos. Quiere guiarlos. El demonio anda suelto. Lo podemos ver todos los días. Lo podemos leer en los periódicos. Está en todas partes. Hasta en los servidores del Señor, los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio, aún en Roma. Son los nuevos judas, los que traicionan a Dios nuestro Señor y que ven con agrado como ya se levantaron los comunistas que incendian camiones, destruyen comercios, ultrajan a la gente. Ya pusieron una bandera. Roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla. Es una grosería. La pusieron en la catedral. Pero no solo están en México. Están en Puebla. Y pronto estarán aquí. Hace unos días, algunos de ustedes se vinieron a quejar que llegaron unos estudiantes. Fueron recibidos por algunos de nuestros hermanos. Como les digo, el demonio está en todas partes. En todos los que viven en el pecado. En los que no vienen a misa. En los que están unidos a esos grupos enemigos de Dios. Vinieron a ver si el terreno era fértil para plantar su semilla. Ahora ya no vendrán solo a ver. Vienen a matarme para poder poner su bandera. Vienen a quemar al príncipe San Miguel. Y cuando ya nadie, nadie los proteja, se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos para ser los servidores del diablo. bestias de lujuria y del pecado. Debemos estar preparados, debemos estar listos. Debemos estar con Dios y Él estará con nosotros. No solo el domingo, en la misa, en el sermón. Hacía juntas a las nueve de la noche con gentes que nomás los escogía. Los encargados de las hermandades los creyeron. Y otros, porque nomás les convenía. ¿Estaba encerrado? Se asustó. No, qué va. Si le daba gusto y le dio gusto. Ya traía a disposición de varios días. A la fiesta del mero 29, harta gente lloró con el príncipe por lo que pasó. El padre dice, ¿qué pasó? Nada pasó. Porque tiempo de Hernán Cortés el gobernó, dominó, maltrató a la gente y la gente aguantó. Pues más horas. Aguántense. Creo que estas películas en su conjunto tienen la fuerza de recordarnos que mucho de lo que a veces pensamos que es propio de nuestros tiempos, propio de nuestra época, que el mundo ha cambiado, pues a veces conviene revisar que quizás no es así. O sea, yo escucho este discurso de Enrique Lucero en Canoa y volteo a ver las noticias que hablan de las próximas elecciones en los Estados Unidos y la capacidad que tiene un líder carismático como Donald Trump para convencer a su base de que cualquier mentira que diga es verdad y me preocupo, ¿no? Y además al mismo tiempo veo que a final de cuentas no es nada nuevo y ha estado contado de muchas formas, no nada más por el cine, sino por la literatura, por por el arte en general, ¿no? Y creo que algo que tiene el cine contemporáneo y preparé más ejemplos sobre todo de las películas más recientes, pero pues ese es un material que es más fácil de conseguir, es que a diferencia del pasado, a diferencia de la época en que se estrenaron películas como Canoa o cuando no se estrenó El Brazo Fuerte o La Sombra del Caudillo, lo que sucede ahora es que vivimos en el periodo contrario, en un exceso de información contradictoria en la capacidad de manipulación no nada más del contenido del mensaje, sino de la forma, de tal modo que se han perdido esos límites que antes pues de alguna manera se establecían entre ficción y realidad, ¿no? Creo que parte de las características de nuestros tiempos es ese borronamiento de lo que es ficción y de lo que es realidad, ¿no? Y que quizás esos límites nunca hayan estado totalmente marcados, pero los accesos a las tecnologías nos hacían creer que había una diferencia entre ficción y realidad, ¿no? Como dice Erika en el chat, son fórmulas que se repiten en contextos que se vuelven a vivir y pues yo creo que lo importante para esto no es tanto llegar a una conclusión sino invitarles a reconocer, a recopilar todo este material fílmico que afortunadamente está disponible, que hay que buscarlo, sí, pero que no es imposible encontrarlo y reflexionar de que, pues, por ejemplo, cuando yo leo mensajes en algunas de las redes sociales que no utilizo muchas, pero sí, este, me encuentro reiteradamente con esos mensajes de todo tiempo pasado fue mejor, pues, este, no es tan cierto. Ahí están estas historias que nos dicen que, pues, este, la historia es mucho más compleja de lo que, de lo que una simplificación, este, nos permite llevar. Bueno, pues, entonces, con esta sesión, pues, concluimos uno de los, de los módulos de revisión del nacionalismo, vamos a entrar a revisar otro tipo de películas mexicanas la próxima semana, hablando de la modernidad, del, este, el melodrama familiar, las comedias de las, de, de, del cine, del cine mexicano, que también, pues, no están exentas de ideología, pero, estamos ante otro tipo de géneros también, y me parece que también es muy importante, pues, este, compartir todo este, todo este, cine que, 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 pues, tenemos la oportunidad de revisarlo. Muchísimas gracias, este, de nuevo a todas y a todos por, por sus comentarios, por sus preguntas, espero haber, pues, contestado la, la mayoría de lo que alcancé a leer, este, gracias de nuevo, pues, a, a, a todos por estar aquí, este, y, pues, nos vemos la, la próxima semana, este, con más, más, este, cine mexicano, para, para, este, para, pues, para compartir y para despertar inquietudes, ¿no? Este, espero que hayan disfrutado de, de estos, este, pues, videos cortos, pero, muy, muy, este, seleccionados para ustedes, ¿no? Este, particularmente les digo, este, el brazo fuerte es, ahorita mi recomendación en YouTube, este, veanla porque es una delicia, hagan de cuenta que yo, para mí era como ver la película, este, por primera vez, este, no tiene nada que ver lo que había visto yo en, en años anteriores con esta, este, restauración, y fíjense lo irónico, como, como la pandemia, del, de, que estamos viviendo esa tragedia humana, pues, entre todo ha permitido que instituciones como, como la Cineteca Nacional y como la Filmoteca de la UNAM, se hayan puesto las pilas para compartir este material, que ahí estaba guardado y que, pues, ahora lo tienen a disposición de cualquier usuario en cualquier parte del mundo, sin tener que ir a las instalaciones de la Cineteca Nacional o de la Filmoteca en la Ciudad de México. Y es agradecimiento a, a, a estas dos instituciones por haber tomado esa decisión. Muchísimas gracias, eh, nos vemos la semana próxima, y pues aquí un abrazo para todos, cuídense mucho, este, ya, ya, este, vamos a salir pronto de esto. Muchas gracias. 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 Gracias, Maestro Max. Saludos a todos. Bye, Cristi, Miguel, Lezardo, Marta, Luis. Hasta luego, Max. Gracias. 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 Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.